11 y 4 minutos de la mañana de este jueves 29 de septiembre de 2003, así está el canal de aguas de la quebrada Aguarrus, su tanque es el heladero, después de las lluvias de la madrugada de este jueves 28 de septiembre de 2003. Pues continuamos pues con, así está el canal de aguas de la quebrada Aguarrus, su tanque es el heladero, hoy 28 de septiembre de 2003. Así pues estamos saludando a la ingeniería de la quebrada Aguarrus, su tanque es el heladero.